Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egi por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado de todo un poco, inspirado en la mujer y los caballeros después de los 50 y tanto. Pero espérate un momentico, si eres jovencito y jovencito, no te vayas porque en este canal vas a ver todos los días algo diferente. O sea, cosas que ni te esperas y espero que les gusten mis orejitas doradas porque estoy hoy en la cocina de Noyessy y les voy a hacer un bacalao. Quiero enseñarles primero que compre en una tienda este Cusco árabe que es muy bueno y yo lo como hace muchos años. Egi, ¿qué es lo que es Cusco? Miren, Cusco es como una harina, como un arroz que es árabe. Da muchísima fortaleza a la mujer, a los caballeros. Es algo que no engorda, que te sientes muy bien cuando lo comes. Tengo, creo que un video acerca de esta receta que la hago a mi forma para que sea más saludable todavía. Pero muy pronto les vengo con esta receta de Cusco. Egi, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo encontrar? Porque por donde yo vivo no hay tiendas árabes. Miren, en Walmart lo venden, aunque no es igual que este porque este viene de Morocco y es el original. Es muy bueno y la verdad que me gusta muchísimo. Y lo puedes encontrar en las tiendas donde vendan productos árabes. Pero si donde tú vives no lo tienen, pues entonces compras de otra marca que todos son muy buenos. Y tal vez en Amazon lo puedan encontrar, no estoy segura. Pero es muy bueno. Pues me compré dos y también fuimos al parque Frank y yo que estaba haciendo el video de West New York. Que si no lo has visto, pasa por mi canal. Es el video anterior a este. Y es una sección que voy a hacer de la ciudad de West New York. Y las que están pegaditas, Union City, West New York, North Bergen, Fort Lee, Jersey City. Para que ustedes conozcan otros lugares si no viven por esta área de New Jersey. Así que nos encontramos allí un lugar que les puse en el video anterior que venden maíz. Y compramos para la cena de hoy. Pero hoy la receta es bacalao. Entonces estamos desde aquí de la cocina de la Egi. Y aquí ya les enseñé mi cocinita ayer. Así que vamos a hacer muchas recetas desde la cocina de la Egi en New Jersey. Hasta que estemos en Nueva York o en la casita de la playa otra vez. El señor Frankie, ¿dónde está Egi? El señor Frankie está poniendo un televisor en la sala que compró hoy. Y lo está poniendo. Así que después le paso un videito cuando ya esté puesto tal vez en el video de mañana. Recuerda que voy a hacer un tour por todo este apartamento a finales o a mediados de esta semana. Para que conozcan cada detallito de este apartamento. Desde la entrada hasta el final. Así que no te lo pierdas. Este canal va a estar súper bueno en todos estos días. Vas a conocer lugares, vas a conocer más de la Egi, vas a comer saludable. Muchas cosas vienen para este canal. Así que quédate aquí para que aprendas a hacer este bacalao. Les iba así a decir que primeramente lo que hacemos es que yo compré dos paquetes de bacalao. Como ustedes saben, el bacalao cuando lo hervimos se reduce un poquito. Así que a mí me gusta siempre hacer dos paquetes. Entonces lo que hice fue que anoche lo puse en agua y lo dejé toda la noche en un caldero con agua. Sin ponerle nada más y lo tapé. Entonces ahora les voy a enseñar que lo puse a hervir. Y me gusta darle dos herviduras. O sea, pongo el bacalao con agua solamente toda la noche. Y cuando lo voy a cocinar, lo que hago es que le boto esa agua de toda la noche. Le pongo agua nueva. Lo pongo a hervir más o menos por 15 o 20 minutos. Le boto esa agua. Le vuelvo a echar el agua otra vez y lo pongo 20 minutos más. No le hago eso otra vez porque me gusta que tenga el saborcito. Que no esté salado, pero que tampoco esté fofo, como digo yo, sin ninguna sal. Entonces ahora vamos para la cocina para enseñarle cómo estoy haciendo. Como ustedes ven aquí, ya le boteé un agua y ya lo tengo en la segunda agua hirviendo. Lo voy a dejar hervir por 20 minutos y le voy a sacar toda esta agua. En un caldero aparte puse a hervir 4 huevos. Y aquí puse agua a hervir para ponerle las papas. Esta receta es más o menos al ojo. Entonces, a dos paquetes de bacalao sin espina, siempre le pongo 4 huevos y 4 papas. O sea, un huevo y una papa. Las papas las pongo a hervir más o menos 20 minutos enteras. Porque así no se me desbarata y después lo que hago es que la corto. Porque si la hierven en pedazos muy pequeños, cuando la unen con el bacalao se desbarata. Entonces, ahora estoy hirviendo 4 huevos, 4 papas y 2 paquetes de bacalao. Lo voy a dejar hirviendo y voy a empezar a poner todos los ingredientes que uso para hacerlo. Y ahora, mientras todo está hirviendo, los huevos, la papa y el bacalao, les voy a enseñar cuáles son los ingredientes que voy a usar. Y miren qué belleza de colores y qué lindo se ve todo lo que vamos a ponerle. Aquí puse 4 dientecitos de ajo natural, puse un tomate maduro, puse cebolla morada, ají verde, ají rojo, puse este que es cebollín, le puse cilantro, el de la culantro o cilantro, siempre me confundo, pero es el de la hoja grande que le da un sabor muy rico. Un pedacito de limón, no mucho, para que no quede con mucho limón, solamente un pedacito así. Le voy a poner un sobrecito de sazón goya, un poquito de mojo criollo, le voy a poner pimienta roja, un poquito de orégano, le voy a poner basil, y le voy a poner un poquito de rosemary. Entonces, ahora voy a picar todos estos ingredientes. Quiero decirle a ustedes que a mí me gusta ponerle todo esto. Ustedes si quieren, le pueden poner el sazón que a ustedes les guste. Lo importante es que no quede muy salado, que no quede con mucha grasa, porque aquí voy a mezclar el aceite de oliva con todos los ingredientes para ponerlo. Entonces, poniéndole cebolla, ajo, ají verde, pimiento rojo, poniéndole algunas cebollitas o culantro y cilantro también, si quieren, tomate, y si no tienen mojo y si no tienen este sazón goya, le pueden poner el poquito de limón con los otros ingredientes. Esta receta es al gusto, pero más o menos quiero decirle de la forma que yo lo hago. Entonces, ahora voy a picar todos estos ingredientes y ya voy a tener listos los demás para enseñarles cómo lo hago. Ahora, como ustedes ven aquí, puse en esta vasijita el sazón goya. Puse todos los condimentos secos para ligarlo con un poquito del mojo goya y el aceite de oliva. Piqué ya todas las cosas y este es el tamaño que yo pico los ajíces porque me gusta que se vean. Y el cebollín lo pico así, de esta forma. No muy chiquitico porque me gusta que se vean las especias porque les va a dar colores y el tomate igual. Entonces, ahora aquí en las especias secas voy a poner un chorrito al ojo de mojo criollo y le voy a poner un poco de aceite de oliva. Aquí tengo un sartén grande y es donde voy a poner el aceite de oliva con los ingredientes secos y un poquito de mojo. Cuando esté bien caliente le voy a poner los otros ingredientes. Como ustedes ven, ya ligué un poco de aceite de oliva, no mucho para que no quede demasiado con aceite. Si después le hace falta más, le pueden poner otro chorrito. Un poquito del mojo criollo y el adobo goya con todas las especias secas. Recuerden no ponerle mucha pimienta para cada cual le ponga según le guste, pero le puse el orégano y lo demás. Aquí es un tico. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el sartén. Siempre me gusta ponerle el sartén grande para que tenga espacio para cocinar. Les iba a decir que cuando pongo el aceite con el sazón, retiro un poquito de la candela para que no se me ensucie mucho el fogón salpicando. Entonces lo dejamos unos segunditos apagado el fogón para agregarle todas las especias. Como ustedes ven, ya tengo todos los ingredientes listos en el sartén y miren qué colores más lindos. Ponerle muchos así, cebolla, ajíces, es muy bueno porque las comidas se ven muy bonitas. Y también podemos comer todas estas cositas y nos llenamos. Ese es uno de los secretos que yo tengo para comer de todo porque lo que hago es que le pongo mucho ají, tomate, cebolla y todas estas cositas con las carnes nos llenan y son muy, muy saludables. Entonces ahora cuando sofría un poquito le voy a agregar el bacalao. Aquí ya le puse el bacalao. Muchas personas le echan colorcito amarillo. A mí me gusta más así. Pero ustedes le pueden echar un poquito de colorante amarillo como achote o otro colorcito que ustedes acostumbren a cocinar. A mí me gusta más así. Más natural. Y si quieren y necesitan un poquito más de aceite de oliva a su gusto o más pimienta, ustedes le pueden poner a su gusto. Entonces no lo voy a remover mucho porque el bacalao si lo mueves demasiado se corta bien pequeñito. Ahora voy a pelar las papas que ya están hervidas, las voy a cortar y voy a cortar los huevos. Los huevos y la papa es opcional si les gusta con papa y huevo. Cuando unan el bacalao con todos los ingredientes lo van a poner a fuego lento para que se cocine suavecito y tenga mucho sabor mientras que ustedes pelan los huevos y cortan las papas. Y así quedó nuestro bacalao. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de aceite de oliva por encima. Y miren que rico ha quedado. No le echen mucha sal porque cada persona puede echarle la sal y la pimienta que le gusta. Yo como muy bajito de sal y les recomiendo que no coman mucha sal. Entonces porque al mezclar todos los ingredientes en su plato todo va a ir cogiendo el mismo gusto. Y miren que bonito ha quedado nuestro bacalao con papa y huevo. Así que les sigo grabando para enseñarles como hago para cocinar rápido, que no se me ensucien las cosas, terminar rapidito y además como conservo algunas verduras en el refrigerador. Así que seguimos grabando. Quería decirles antes de terminar que si quieren le pueden poner un poquito de queso arriba del huevo para darle como una decoración más bonita. Si quieren le pueden hacer así y le ponen un poquito de queso o puré de tomate o un pedacito de ají rojo para darle más colorcito. Es a gusto de ustedes. Les iba a enseñar un truquito que yo hago es poner el cilantro, el culantro y el cebollín. Lo que hago es que cuando lo compro lo pongo así en papel de cocina como ustedes están viendo aquí. Y después que lo enrollo así como ustedes ven para que se mantenga sequito y fresco los pongo en una bolsita plástica. Y así se mantienen muy bien. También les iba a decir que cada vez que termino de cocinar lo que hago es que limpio bien toda la cocina para que quede todo limpiecito. Recuerden que si ustedes cocinan y dicen no voy a limpiar hoy la estufa, si se ensució porque muchas veces se ensucia. Mañana tal vez no tienes tiempo y así se van ensuciando las cocinas. Pues lo que hago es que cuando termino de fregar siempre limpio mi cocina. Como ustedes ven tengo muchas cositas aquí pero trato de que esté todo limpiecito y ordenado porque es mejor limpiar sobre lo limpio como se dice porque no se puede estar acumulando en nuestro hogar para que se mantenga fresco y se sienta limpio la cocina. Como ustedes ven después que ya hice el bacalao lo que hice fue limpiar toda mi cocina y aquí tengo las tapitas que yo le pongo siempre a mi estufa. Como ustedes ven es diferente amanecer con la cocina así limpiecita porque mañana cuando hagamos nuestro desayuno lo más importante es que esté todo limpio y recogido. También les iba a decir y lo dejé aquí para enseñarles pero déjenme primero poner las tapitas que le pongo aquí de adorno a mi estufa que son muy buenas también. Quería enseñarles que cuando ustedes estén cocinando es muy importante que tengan una vasija, un bol como ustedes ven aquí y toda la basura que ustedes van teniendo cuando pelan las verduras, cuando pelan los huevos, cuando pelan las papas, los plátanos. Ustedes tienen un bol en la cocina y ahí van poniendo toda la basura porque muchas mujeres lo que hacen es que van pelando y van tirando en el fregadero o van tirando por allá, por acá y cuando vienen a ver tienen un reguero en esa cocina que es muy difícil de limpiar. También recuerden limpiar todos sus calderos y tenerlos limpiecitos. Como ustedes ven ya yo lavé todos mis calderos y los tengo aquí limpios. Eso es muy muy importante para mantener la limpieza de nuestra cocina. Poquito a poco les voy a ir poniendo en los videos como yo mantengo siempre el hogar limpio. Recuerden que nosotros andamos en tres estados, tres casas y es muy difícil mantener que todo esté en orden pero eso es lo que tenemos que hacer. Tener orden en nuestro hogar para que esté todo limpio. Y les voy a enseñar ahora que este vacuum clean, Frankie me lo compró y es pequeño pero es muy bueno y se los recomiendo. Lo venden en pieces richard y es recogedor de basura y también para la alfombra. No pesa mucho, es pequeño y es muy fácil de usar. No pesa mucho, es pequeño y es muy fácil de usar. Y ya cuando termino de limpiar la cocina lo que hago es que también dejo ordenada la mesa donde comimos y Frankie va y bota la basura y todo lo dejamos ordenadito. Como ustedes ven si ustedes dejan todo su comedor y su cocina limpia van manteniendo la limpieza y no van teniendo reguero. Es muy agradable llegar a nuestra casa y que lleguen otras personas y que se sienta que todo está limpio, que todo está fresco y que todo está en orden. Pues entonces ahora paso un poquito el vacuum clean aquí en el comedor y ya queda todo listo. Y aquí está Frankie que ya preparó para comernos un heladito en la terraza y me estoy riendo porque say bacalao. Dice Frankie que la comida estuvo muy rico, el bacalao como él dice, bacalao. Y ahora vamos a comernos un heladito de pistacho en la terraza los dos. Voy a mirar a Nueva York desde la terraza y nos vamos a comer el pistacho, el helado. Frankie ha trabajado muchísimo hoy y aquí en la casa haciendo cosas y ordenando porque recuerda que estábamos dos meses en la casa de la playa. Vamos también a estar en la casa de Nueva York y estamos del tingo al tango, del tingo al tango. Y entonces ahora voy a terminar de pasar, le vaco un clean aquí y ya termino este video y seguimos. ¡Gracias! Pues espero que les haya gustado este video dándole la receta de bacalao desde mi cocina. Recuerda es una comida muy saludable, además de echarle ají, cebolla y todas esas cositas que te vas a sentir que estás comiendo demasiado. Y como ustedes ven, Frankie comió arroz con gris y otras cositas, pero ya ustedes saben que yo me cuido y yo me comí mi bacalao solamente con la papa, el huevo y una mazorca de maíz. Así que espero que les gusten estas recetas que hago desde la cocinita de New Jersey. Si te gusta este video y quieres que les haga más videos parecidos, déjame en los comentarios. Les mando muchos besitos y recuerda sean felices. Respetate y amate, porque cuando tú te respetas y te amas, los demás tienen que hacerlo también. Sé feliz y simplemente cuando tú te sientas que estás pasando por un momento difícil, porque estás al lado de una persona que no eres totalmente feliz, mientras que estás atada a esa cadena, no puedes encontrar a nadie mejor. Así que siempre tú vas a decidir si quieres estar en la felicidad o vivir en un infierno. Porque muchas veces estar al lado de una persona que te hace la vida muy difícil todos los días, es como estar viviendo en un infierno. Yo siempre les digo a ustedes y refiriéndome a las parejas, que cuando una pareja pelean mucho, cuando tienen muchos problemas, es mejor que se sienten, que se digan un adiós bonito y que cada uno vaya buscando su felicidad por separado. No te ates a nadie y no ates a nadie estar contigo cuando no quieran estar contigo. Yo siempre digo que cuando las parejas tienen problemas, es mejor que cada uno empiece una nueva vida y todos sean felices. Los hijos necesitan un hogar y a sus padres, pero un hogar de paz, de amor y donde los padres tengan también mucho respeto. Así que les mando muchos besitos, vivan con alegría todos los días, hagan cosas nuevas y piensen que la vida es hermosa, que algunas veces vienen unos problemitos y que importa, mientras que tengamos vida, tenemos el momento adecuado para arreglar cualquier problema. Vamos a ser felices, vamos a estar en paz y vamos a tratar de tener una vida bonita para poder ser felices. Amate mucho porque si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Y recuerda, si has olvidado vivir, si has olvidado que tú tienes una vida y estás pendiente de cuidar a todos menos a ti, hoy es el día para decir voy a empezar a amarme, voy a empezar a respetarme, voy a empezar a quererme y después voy a querer a los demás. Les mando un besito. Hasta mañana el próximo video. Déjame en los comentarios de dónde eres y qué piensas si te gustan estos tipos de videos, porque voy a seguir con consejos de belleza, pero mi canal es de blog y de todo un poco. Así que ni yo misma sé lo que voy a hacer mañana para que no se me aburran y se sientan felices. Muchas gracias a todas las suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado en estos días a mi canal, a su casita de YouTube, esta casita bendecida por Dios, donde todos ya tenemos una placa de plata, porque recuerde que esa placa es de ustedes también. Como mi corazón, se los mando siempre de lo más profundo de mi alma. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, a su hogar, a su casa. Y recuerda, ponte bella, fuerte y linda con la EG. Muchos besitos, mujeres y caballeros. Hasta mañana.